y el melec en un nuevo vídeo hoy vamos a jugar trindable brother contra camille bueno voy contra camille lleva grass big night me lleve d shield al chilo es un matchup donde bien podría llevar a d blade pero al llevar grass siento que va a ser un poco complicated o que tiene un plating o perdí el can perdí un minero y un lo que perdí otro minión porque no sé todo malo casi pierdo termina y porque soy tremendo horrible ee si se acerca a pegarme un grass igual se va a reunir a dano ok nevermind se está tanqueando de que todo el daño de mis tiene díxel lo que tiene díxel 3 el díxel compadre tengo un montón de way si me quiere pelear en esta web enorme no sé que me mató la verdad a ti en doble ignite es cierto claro no tenía que ver eso no sé el tricam de chaco no falla no literalmente camille sólo tuvo que no quitar la web nunca en su vida y que chaco y grato bueno en igual iris está bien me estaba pensando en hacer la vida de split aquí pero ahora me piqué y quiero que camille muera 20 veces no sé me va a reanquear este güey o qué animal aprende a jugar imbécil mira mi chaco me gankeó el EV3 porque soy muy malo jugando top si imbécil el problema es que la web me queda horrible y aquí me pueden volver a gankear ah no se gusta botlane todo bien aquí me va a hacer bueno solo quiero crecer esto y ya está es todo lo que quiero hacer por favor camille déjame crecer esta web en nombre de la paz y de todo lo bueno ay perdí el canon man ya que ya me voy bueno este tipo es súper insistente así que nos vamos y ya no 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 día porque el juego y quiera normalmente yo grabo el vídeo en las noches pero yo tenía mucho sueño me dormí y me levanté súper tarde entonces tengo que ir al trabajo como en 40 minutos dije tengo que desayunar tengo que grabar tengo que hacer todo así que estamos multitas quedando ahora siendo una sincronizada está grabando un vídeo me acabo de levantar pero bueno ya no hay un pero simplemente me está cargando la chica pero con respeto esta camila es como muy muy gamer no está loquísimo este broder el problema es que mi viejo se lo están reuniendo bueno aquí sólo voy a recibir la web y ya pensé que viego venía bueno en realidad viego venía para top pero a la gestión a recibir la exp tranca tiene el 6 tomar en mi jungla qué prefieres pero un chaco 3-0 un viejo 0-2 él literalmente son el mismo level y llevan la misma cantidad de camps a pesar de que el chaco sólo es para bien quedado un man que molesto que eres verdad si me están amasando para guiar me me voy a tintear no quiero perder toda esta web voy a dejar que simplemente tome la placa y ya está qué hace qué hace güey el recetión no voy a pensar que recetido así que le voy a dejar crucear esta web para luego yo poder va a quedar lo que soy un esmolder cual agresivo acaso a subir esto no si me llevo este canon soy feliz aunque va a venir camille con él exactamente tiene un plating no me conviene traer estamos 7 en cs a pesar de que ahí ya la gankearon así que así que estamos gucci problema chaco va 10-0 y ha gankeado a todo cristo ah mató mi jungla ojo últimamente no sé si recuerdan que me ha tocado mucho viejo en mi equipo y normalmente siempre me la runean hace poquillo me tocó con un viejo que hizo como 10 como como mil de daño en un juego donde todo hicimos desde que 20k ojo como que va de la mano no esto que está haciendo este güey es lo más estúpido que he visto lo hace siempre literal es como si yo hiciera e para adelante todo el rato güey o sea te mueres literal estás propenso a que te a que te fumen güey no sé no entiendo como loquísimo supongo por ejemplo aquí estás muerto estás muerto compadre ay que imbécil que malo eres dios me tintea güey un top no puede jugar así güey es una lane super larga man que haces creiéndote el dios de la lane o sea este vato no sé o sea igual me conviene que juega así porque me tengo que feiar de algo bueno pero juega como si shako estuviese permajoveriandolo güey creo que se comió el cuento cuando me mataron en level 3 güey brother o sea literal tu shako te la carreo toda man puede shako dejar de matar a todos güey uy aquí estoy muerto bueno igual no no me peleo lo mataba de hecho porque tenía full fury tengo ultis pero está bien nos risquéamos man por favor podemos dejar de morir un segundo alguien se va a morir de ellos güey ya mataron como 10 veces a mi luxe en ese dive o sea murió y volvió revivió y volvió a morir o sea puede morirse alguien de ellos o solo se van a morir players míos güey vamos 4-10 güey qué pedo qué me quieres proxiar o qué animal bueno ya está empezando a respetar a este cabrón ya está empezando a respetar a este cabrón está bien en una de esas shako viene a top y lo puedo matar bueno si tiene ulti no será que es legal que yo me robe esto o no esto es mucho oro man pio está por topside así que podemos pelear un 2v2 aquí estoy muy mal parado bien me regaló su shutdown es un gran tipo ¿no? o este puedo seguir ah mira murió mi mi top o sea murió mi jungla ehh no sé igual hizo como bueno saqué shutdown viego murió otra vez eso es un poco un lucky pero pues vaya es jungla que juega viego ¿no? yo voy a regresar súper mamado en ese delicioso shutdown que nuestro queridísimo amigo Chaco nos regaló ay pierdo una plaga pero pues está bien mmm irisboriris igual este juego me la paso a un side o sea no tengo nada de front ni medio piqueo gangplank por ende es un gangplank platino máximo esmeralda entonces no sabe jugar gangplank ya 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 si alguien se pica en los comentarios por lo que acabo de decir son factores eh al chile nunca he visto un gangplank pelotearla abajo de mmm que no sea que no sea literalmente un otp challenger de esa madre wey o sea no existe no hay wey hay que respetar el champ wey legit ehh puede que Chaco esté por aquí wey le quiero quitar el bomb plate en este wey ya no hace ya no hace justo iba a decir no hace W ya ok va a hacer E y se va a ir no está bien ya respeto bastante el problema es que mi botnil no respeta un coño no 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 ulti eh estoy malisimo ay wey Shaco ya no tiene que gankear otras diners bot está ganando bot ya gana sola mi medio está pedido en CS contra o sea en un 1v1 este juego pinta mal la verdad pero pues normal que pinte mal si tu jungles mueres 20 veces eh y tu bot literalmente no se los divean y no pueden hacer nada no se Vigo sigue sigue como acechando los objetivos como diciendo si los voy a pelear man literal el Varus solo se te para en el Drake y ya no puedes tocar el Drake osea solo parmea osea reponte sabes tenemos en teoría tienen osea tenemos un mejor team fight que ellos solo si mmm bueno es que tenemos Vigo osea es que para que Vigo saque un reset Gangplank ocupa ser los mejores barriles del mundo bueno le tiro la torre a este payaso ey papi no esta Shaco eh te aviso y este damage ah tiene Serenity y me aguento a teos eh creo que ya simplemente voy a perder por fuerza de gravedad literalmente mientras yo me pego 5 básicos con Camille eh y no la mato esta muriendo 5 eh players de mi equipo Vigo esta preguntando cuantas cargas lleva supongo que ha de pensar que un smolder con las cargas para que saque el soul ese eh nos va a cargar déjame me robo tu wey porque apestas mira soy bien tóxico mira eres muy tóxico se robó una wey eh bueno a ver que rollo no bueno aquí me pueden ver divear así que voy a empezar a se tapear este pedo si se matan aquí diveándome igual el Varus como que tiene ganas de regalarme ese shutdown no? ok trolearon normal mal eh si hubiese sabido que iba a ultear Gangpland ahí lo podia seguir que payaso que trae wey si flashea me voy a tiltear un poco disrespectful la verdad este juego ya se acabo wey i do what it is i do what it is vamos a echarle ganas a ver si no se se Varus se mata en top así literal viene y corre semi se muere y me da ese delicioso shutdown bueno ahí esta muerto que despliegue de habilidad dios mio bueno necesito que se mate también el malsajar una vez acá chilling ya sabes lo de siempre no? bueno se aguesta por top side deben tener cuidado chaco robándose los camps de mi jungla ajá puedo tomar otra wey ay nevermind puedo ir pero tiro una ur una de random bro asi como que no quiero la cosa ah mira acá esta mi pana ay ay que complicado esta este juego ay ay el problema es bueno necesito tres itens para poder salirme a Camille poco tanque no? ay tiene tiempo esta bien si me estan hindeando gente tiraron un oranal do medio se viene la se viene la hindeada mentira Mentira. ¿Puedo resetear aquí? Es que no sé. Justo cuando le pico el reset, como que cede en la pelea. ¿Puedo juntar para Navori en esta wey? Si puedo resetear con Navori y que ellos se griden y se queden. Literal puedo matarlos a todos. A lo mejor intentan enviar, maybe. Tengo gameplay en vivo, así que yo digo que puede salir algo aquí. Creo que sale algo aquí. Si sale. Wey, en serio tiene flash este wey. Bueno. Me llevé dos shotdowns ahí. Mmm, está bien. Draco Gepay es el jefe. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo tiene Hexdrinker Merckx? ¿Por qué tienes Hexdrinker Merckx? ¿Por qué tiene Hexdrinker Merckx contra... Contra... ¿De qué? Ajá, ajá, ajá. Pero... ¿Por qué? Shaco AD, Camila AD... Baruza AD... Baruza AD... Wey, literal, eso le sirve contra el Malzahar y el Malzahar ni estaba fedeado. Ay, yo qué sé, wey. Este vato probablemente no sepa ni su nombre, wey. No sé. Está bien ilegal es de pedo, wey. Bueno, whatever. Fíjate, por eso siempre les digo de que respete la trinidad, ¿no? En el caso de Tryndamere. Hay champions que obviamente no pueden spamir una sola build. Pero... De cierta manera... No sé, siento que invertir sobre la marcha tampoco aporta mucho, ¿no? Creo, viejo, te haces... Crack en Blade y D y ya estás. Tic y Gucci, wey. Lo ocupo a ser ingeniero, wey. En la... En la NASA. Eh... Camila viene para acá, supongo. Me voy a pelar. Uy, Shaco está bot. Y yo me puedo robar estas rocas que están aquí, deliciosas. Me encanta la roca, me encanta la piedra. Oh, yeah. Supongo que Shaco sigue bot. ¿Puedo resetear aquí, ir a bot, maybe? O sea, igual la... Mi wave de top se bouncea... O sea, está bounceándose a mí, ¿no? Entonces... Bueno, se dieron bot, pero... Pues puedo ir medio. Puedo ir e... Tomar esa wave de medio... Y luego tomar la wave de top, como todo un mercenario que soy. Hey, Lux. Cuidado con esa, bro, eh. Viego, mejor, no sé, farmeate tus camps o algo. Deja que... Deja que los profesionales carriemos, ¿no? Uy, no puede ser. Mi Viego ha muerto. Lol. No puede ser, bro. Viego está muerto. Ulti de Varus. No. ¿Qué onda? ¿Respeto? ¿Dónde quedó el respeto, güey? Hacia el prójimo, güey. No sabía que podían hacerle eso a un... A un hombre respetable de la ley, güey. Así nomás. O sea, así nomás. Tú no puedes hacer eso así nomás, güey. Respeta los rangos, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué la gente es así? Bueno, están cerca de Soul, así que... Les molda como pingue a los minions. El cabroncito. Mis stacks, mis stacks, por favor. Quiero escalar. Pinche payaso. Es que si yo acá lo ganamos. Payaso. Aquí vienes a top. Los minions son minions, compadre. Oye, Melek, pero si tú le dejas unos minions, él puede caer en pinche. ¿Cuántos stacks le faltan, güey, para lo importante? Ya me... Ya me habrán enviado para entonces, güey. Está bien. Quiero pensar que me equivoqué todo este tiempo y que Gameplay es Cristo. Y va a pegar unos barriles de locos, güey. A ver, espérate, que aquí me van a runear. Camille me saca level, güey. Y yo le saco como 40 minions. It is. What it is? Esa Camille en línea debía haber muerto 20 veces, güey. Si yo hubiese jugado para top. No, disrespect que jugaba, no tiene sentido. ¿Qué hace, güey? Está muerta, de hecho. ¿Un Stur? No. Bueno. Ahí va a ser. Oh, le enganché. ¡Mátela! Gracias. ¡Ay, Chaco! Está bien. ¡Oh, peli, correcto! ¡Oh, let's go! No mames, le hinchieron durísimo esos vatos, güey. Güey. Eso, eso. Eso de... Ah, o sea, como si estuviéramos en Laning Face. De que tengo un ítem nomás o algo así. Y se acerca a quererle pegar a la torre, güey. Te voy a coser a madrazos, güey. Por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y por qué le pegó al Nauti primero? Güey. Literal. Ahí era la... Ahí era nada, güey. El juego, güey. ¿Por qué al Nauti, güey? Pégale al Varus, cabrón. Ah, pero... Oye, dame unos minions. Tenía Flash, tenía Cleanse, tenía todo, mi compadre. No sé. La gente no sabe ni qué día soy, ¿no? Voy con Blade. Gangplank va a ir al dragón algún día, supongo. Ojo, ¿no? Miren. Es un poco lo mismo. Tengo dos Smulders, güey. Gangplank y Smulder. Bueno, Smulder ya pegó en una fight. Vamos a ver el daño del Gangplank. Quiero ver el daño del Gangplank, güey. No sé... No sé si la gente de OG recordará cuando yo subía gameplays variados. Me acuerdo que yo jugaba mucho Gangplank. Y yo jugaba así Gangplank, güey. Pero en las normals, güey. O sea, ¿de qué? Como que farmeaba, farmeaba. Y a full build pegaba uno o dos barriles en una partida, güey. Y este bato está haciendo lo mismo, güey. Pero aquí no me sirve, ¿sabes? Está como que farmeando y farmeando y farmeando y farmeando. Y no ha hecho literalmente nada, güey. O sea, pudo haberse ido Karma Mido o Lulu Medio, güey. Y ese ha sido mejor. Porque me pone escudos. Pero pues la gente se engaña con champions como Gangplank, ¿no? Diciendo, mira, yo subo con champions que tienen skill. Mira, ese imbécil jugó Tryndamere. No merece vivir. No, 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 no vivo, pero... O sea... No sé, ese brother es un gamer, ¿no? La pregunta, ¿quiero QSS aquí? Es que igual nunca lo activo, güey. Es ulti de Varus. O sea, es una ulti de Varus y es una ulti de... Me alza que la neta... Ya 200, ya mero, ya mero. Pero o sea... O sea, ¿cómo está la vuelta? O sea, da igual... Porque recordemos que este molde... El molde iba como 1-1-5, una madre sí. O sea, da igual... La gente lo ve así, ¿no? De que da igual si te mueres 10 veces. Si tienes 200 stacks, ganas o como... No soy mucho... O sea, me... No soy mucho de jugar champs de scaling. El único champ de scaling que podría decirse que me gusta jugar es... Kasabi. Pero, no sé, si... Yo tengo entendido que si yo agarro Malzahar y me muero 10 veces... Da igual si llevo a un punto del juego donde esté fuerte. Probablemente ya me estarán endiado, ¿no? La Hex Drinker le sirve un montón a mi compadre contra Camil Varus, eh. Es increíble. No hace nada ese ítem. Probablemente están... De que... A ver, vamos a ver si me pega un barril, eh. ¿Barril? No pega barriles. No hace daño. No hace lo... O sea, no sabe jugar el champ. ¿Me entiendes? A ver, creo que puedo... ¿Stun? Uh. ¿Qué onda? Prende la Mike. ¡Bien, Gangplank! Eres el jefe. Mataste algo. No pegó ni un barril. Ya confirmamos la teoría. Y no es de mala onda. Tu champion pega barriles. No los pegas. Eres malo con el champion, güey. Mi champion. Oye, pero tu champion solo pega autoataques. Pero pega los autoataques. Y esa es la gran diferencia. Oye, pero es que mecánicamente es menos demandante. Yo no tengo brazos, güey. Yo literalmente siempre les he dicho. No tengo brazos. Soy un pingüino. Juego con aletas. O sea, soy malo. Más. Pues yo... Yo lo acepto, ¿sabes? Estás muerto, güey. Estás muertidísimo, güey. What? Prolee. Me... Me silenció. ¿Qué pedo, güey? No podía ser, eh. No podía ser... Perdón. ¿Strive? Fíjate ahí. ¿Viste el gameplay? Lo más le piqué a los básicos. ¿Te gana este juego? ¿O vendrían por bot? Se están poniendo nerviosos. Porque Smaller ya tiene 200 stacks. Ay, yo soy un crítico, güey. La vida de un crítico. Ah. Yo tengo quesadilla. Es que... Ayer... Quesadilla el trabajo. Normalmente... Yo siempre suelo ir a cenar, güey. Porque... ¿Sabes, güey? El jale... Y estoy mega puteado. Entonces... No. Lo que menos pienso hacer es hacerme comida, güey. Pero ayer... Dije... Güey. Traigo ganader. Una cena... De niño prieto mexicano. Porque soy un niño prieto mexicano. O fui. Que no tiene nada de malo. Bueno, lo soy. Sigo siendo, ¿no? Pero... ¿De qué dije? Voy por... Voy a hacerme unas quesadillas... Sincronizadas. De esas con jamón. Espérate, que ando peloteando, güey. Espérate, que ando peloteando. Yo voy a bot. Yo voy a bot, papi. Ay, güey. Vinimos todos a bot, supongo. Bueno. Vamos a perder a Drake. Eh... Perdimos Drake porque... Estos botos vinieron acá. Ah. Y dije, voy a hacerme... Unas quesadillas sincronizadas. Y una naranjada. Pues... Llevaba un montón de tiempo sin comer... Sincronizados, güey. Lo que no recordaba. Decía yo... Que sabrán y saben a gloria. Y pues obviamente me quedó para hacer. Y hice ahorita en la mañana también. Eh... Creo que voy a perder esa... Esa güey. Bueno, Infernal Soul. Probablemente venga aquí todo el mundo... A quererme estopear. Bueno. Se murió todo mi equipo. Ah... Yendo a Drake. O sea, igual es Infernal. Pero estos vatos... Ya están bien mamados, güey. O sea... El Infernal es como que... Ya tienen un montón de daño. No importa. O sea... Un Lucky perdimos. Solo... Solo quiero salir. Independientemente de gane o pierda. Quiero ver el daño de mi... Ey... Si... Creo que... Ah, güey. Sigue jugareándolo este cabrón, güey. Es un enfermo, man. Es el jefe, güey. Ok. No puedo moverme. ¡Ay, güey! ¡Ya! Deja de darle cover, cabrón. Llevan pusheando de la mano como 10 minutos. Bueno, no 10 minutos, pero... ¡Ay, güey! ¡Qué hueva! Creo que así me voy a acercar. Ah, pues ya me lo había hecho. ¿Lo tenía ya? ¿Ya? Ah, soy un troll. Ni siquiera uso este ítem. ¿Por qué me lo hago, güey? Soy muy malo, güey. No me acordaba que lo tenía. Bueno, igual... Me ultió. Ah, ni sé. Creo que perdí. Creo que voy a perder. ¡Ey, gente! El e-heap de medio no importa. O sea, igual ya pedimos, güey. Claro. Creo que... Tengo que ver esta madre. No sé. O sea, yo jugué mal eso. Pero igual... No sé, me morí... O sea, como que... ¿Por qué si me muero esa... O sea, en concreto, esta vez... Voy a... Me van a endear, güey. Pero si seguimos estando cuatro vivos, güey. Mi viejo está muerto. Voy a curar con los minions. Quiero pensar que estamos haciéndolo bien. Chaco me está cheiseando. Bueno, ya perdí. It's over. It's over. It's over. It's over. It's over. It's over. Mi Gangplank no es un Champion. O sea... Tengo un Platino jugando Gangplank, güey. No puedo. No puedo jugar. Un Platino está jugando Gangplank. No se puede. Vamos a ver el daño de Gangplank. Quiero ver el daño de Gangplank. Quiero ver que su Champion hizo algo en este juego. ¡Ay, man! Qué triste. Bueno. Eh... Vamos a ver qué pedo. 17,000 de daño, güey. 15,000 el viejo. Bueno, el viejo estaba presupuestado que... Es que esto es el pedo, güey. Jugamos Champions de Scaling, pero... Intiamos todo el early y luego en late... O sea, queremos llegar a late, güey. Quieres llegar a late intiando y muriéndote 100 veces, güey. Y así no se juega el LOL, güey. No puedes. O sea, literal, solo no puedes. No puedes. No puedes jugar así. Gangplank... O sea... Juegas Gangplank... Eres horrible. O sea, eres OTP, pero ser OTP no significa ser bueno. Ah, bueno. Juega Malphite. Ah, no, no. No juega Gangplank. Solo... O sea, tiene 10,000 juegos con otros Champions y... En mi juego decidió jugar a Gangplank porque él es muy talentoso. Oh, no sé. Igual... Morí muchas veces este juego. No sé. También me gapeo porque lo banquearon 100 veces mientras mi viejo moría contra los camps de la jungla. Este juego lo pude haber ganado. Maybe la penúltima play de top. Donde morí ceseado. Pude haberlo jugado mejor, güey. Pero igual estos vatos como que al final solo se grupearon y... O sea, entendieron que son superhíjoles. Se grupearon y... Y nos runearon medio, güey. Qué triste, güey. Lola sí. Es así a veces, supongo. El matchup... No sé, estaba fácil, pero tío. No me dejaron jugar, la verdad. Era muy molesto. Empezamos yendo como 0-20. Pero pues... It is what it is. No. No. ¿Cómo se llama? No se me puede juzgar por un solo juego. Igual no vamos mal, pero... Siento que voy a empezar a perder juegos así, ¿no? Donde literalmente el team está turbo gapeado. Es que no está... Vaya. No está mal... Eh... Como que... Jugar scaling champs. Pero el problema es que en este juego... Tuve... Dos champs de escalado. Eh... Bueno, técnicamente... Tres. Porque... Si tú juegas a Smulder... La bot es inexistente. En medio... Pues jugaste gangplank. Diego... No sé. No sé cómo tomarlo ese champion. Diego no puede realmente fightear casi nada. Porque no tiene periodo de lanes en ningún lado. No puede... No tiene ningún 2v2 para pelear. O sea... Shaco te va a pasar por encima. Súmale que este vato estaba como que en Narnia. O sea... Como que... Fue demasiado scaling, ¿sabes? O sea... Llegó un momento... Eh... Donde parecía... Que podíamos ganar. Pero... Yo lo dije. Es difícil porque... Probablemente gangplank no sepa jugar gangplank. Y es un champion menos. Y literal ponía sus barrilitos. Jejeje. Y se los rompían. Y era como de bueno. Es literal un champ menos. O sea... No puedes... No puedes evitar esa cuestión. A más de que estos matos... Pues... Nomás multeaba mal saharamí. Y así. O sea... Es un claro ejemplo de... De Team Gap, ¿no? Pero... No quiere decir que no pueda seguirse claveando. Yo siempre lo he dicho. O sea... Es como que... Tocan ese tipo de juegos y... No queda más que decir... Unlucky go next. Eh... Obviamente... Pues no está chido perder. Pero pues... Es lo que es. Brother. Bueno, nada. Espero les haya gustado el video de hoy. Eh... Volveremos con más wins. A la programación habitual. Pero por el momento toca... Tocó esto, ¿no? Pero... Pues bueno. Espero les haya gustado el video de hoy. Si les gustó denle like. Comenten. Suscríbanse. Y nada, men. Los leo de rato. Ya saben cómo es esto. Yo fui Melek. Y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Uh...